El objetivo del programa UECHE siempre es, a partir de los intereses de les chiques, poder armar algo. En este caso fue el mural, digamos, en otros momentos ha sido otra cosa. Y ahora, bueno, también como fue en conjunto con Cultura, la convocatoria se abrió a toda la población. Y bueno, fue buenísima. Vinieron muchos. Y como todo espacio en construcción, a los chicos se los escucha. Digo, tiene mucho por decir. Y en este caso, uniendo la actividad plástica, una expresión que quedó plasmada. Sí, el grupo fue súper heterogéneo y a su vez ellos se complementaron muy bien. Y cada uno pudo ser, el tallerista que era súper libre, dejó que cada uno hiciera lo que quisiera, dejar plasmado. Así que eso fue lo que refleja el mural. Lo que cada uno sentía y quería expresar, fue lo que dejó plasmado ahí. Bueno, ustedes acompañan, fundamentalmente, en esa etapa tan difícil de la adolescencia, en otros tantos temas, ¿no? Porque este es un espacio instituyente, es un espacio que tiene profesionales. Digo, ¿con qué te encontrás todos los días a la hora, precisamente, de compartir esos espacios de diálogo? Sí, las variadas situaciones que pasan los adolescentes y nosotros trabajamos a partir de 13 años en adelante, hasta 22. Y bueno, ellos vienen acá a buscar que se los escuche, que se los acompañe. Y es lo que nosotros por ahí tratamos de hacer, digamos. A partir de sus intereses, se presentan muchas situaciones, digamos. A partir de lo escolar, hemos podido trabajar otros derechos, digamos. Nosotros trabajamos en pos de los derechos de las niñas y adolescentes. Así que, digamos, tratamos de, a partir de eso, acompañar. Para que, si en caso de estar los derechos vulnerados, poder hacer algo para que eso no pase. Y si no, para que no se llegue a vulnerar. Digamos, nosotros somos un programa preventivo, promocional, comunitario. Por lo cual, tratamos de prevenir que no se vulneren los derechos. En caso de que ya estén vulnerados, digamos, bueno, trabajar en pos para que eso se mejore. Sobre todo porque uno como adulto tiene varias lecturas. La primera es que ese concepto que teníamos cuando éramos adolescentes, que luego fuimos incorporando positivamente, que es la rebeldía, despierta precisamente eso, la lectura de la realidad y su crítica. Y hoy los chicos están un poco desesperanzados. Les preocupa el tema de la inserción laboral, el tema de la competitividad en las oportunidades. Es decir, hay cuestiones que hay que acompañar también con un mensaje de esperanza. Sí, creo que también hoy estamos en un proceso de deconstrucción. Creo que los adultos a veces estamos más preocupados, digamos, por lo que van a hacer les chiques, que los les chiques mismos, digamos. Entonces la presión es mucha. Pero bueno, ellos por ahí, escuchándolos, se puede, digamos, ¿no? No quiere decir que todos podamos solucionarlo escuchando, pero este espacio que ellos encuentran para expresarse, para poder decir qué es lo que quieren, que no siempre es lo que quieren los adultos. Bueno, hace que uno pueda ir trabajando con ambos, digamos, ¿no? Pero siempre en el marco de derechos trabajamos nosotros. Entonces, digamos, las actividades y todo lo que tenga que ver con ellos siempre es en ese marco. Ana, finalmente, bueno, ¿cuántos han pasado por la experiencia este año, que tuvo un poco más de presencialidad que el año anterior? Sí, este año estuvimos todo el año presente, digamos, bueno, con esos baches que llevábamos con el tema de la pandemia. Pero, y no te puedo decir un número exacto, pero ciento y pico entre las diferentes actividades que fuimos haciendo, fueron pasando, digamos, acá. Esto no es un espacio cerrado. Entonces, los chicos transitan nada más, digamos, a veces transitan todo el año, a veces vienen por alguna actividad en particular. No sé, el que venía a muralismo no viene a acompañamiento escolar, o el que viene a acompañamiento no fue a muralismo. Como que cada uno elige por dónde pasar. Nosotros no tomamos ni asistencia ni nada de esas cosas. Entonces, por eso digo, transitar, transitaron un montón este año. Lo bueno es que cada uno transita el lugar que quiere, y está acá porque quiere.